Queridos amigos, celebramos un año más la campaña de Manos Unidas. Este año se titula Contagia Solidaridad. Hemos visto cómo este virus nos está contagiando en sentido negativo. Personas enfermas, personas que pierden el trabajo, que están en ERTE. Nosotros queremos un contagio distinto, un contagio positivo. Contagiar amor, contagiar compartir, contagiar solidaridad. Sé que todos los años hacéis la operación Bocata, con la cual queréis también compartir con los más pobres lo que tenemos. Un pequeño signo, pero que tiene un gran significado. Sabéis que este año el proyecto de Manos Unidas en Burgos es capacitar a jóvenes campesinos, dotarlos de semillas, dotarlos de aperos de labranza, para que en sus tierras puedan también fructificar, adquirir una cultura del cultivo, poder tener todos los años unas cosechas que les permitan vivir. Y sé que estéis interesados en ayudar a estas jóvenes generaciones que necesitan de que compartamos con ellos lo que tenemos. Os agradezco que en esta operación Bocata pongáis lo mejor de vosotros mismos, que tengáis esta sensibilidad de ayudar a los que más lo necesitan, que compartáis lo que podáis y entre todos en esta archidiócesis podamos ayudar a cientos, si no miles de personas a salir de la pobreza, ayudándoles a cultivar su tierra, para que también como la nuestra, de frutos abundantes. Feliz campaña de Manos Unidas. ¡Gracias!